vamos con rocío sánchez azuara quien al parecer pues ha escuchado un poco las críticas entre ellas las de este espacio sobre irse a temas reales no casos falsos no historias ficticias actuadas por una persona a la que le pagan 500 pesos historia real 500 pesos eso es lo que les paga la despensa de la semana pero es gente muy humilde pero pues salen en la tele y les dan rating ese programa los vende exacto pues sí pero mira la parece que las cosas están cambiando y esto también se debe no sólo a la crítica sino a la competencia el hecho de que el programa de mí mí contigo muestre historias verdaderas y una diversidad de temas no los mismos de toda la vida de me puso el cuerno con la vecina no porque pues parece que esos son los temas que más eran recurrentes en acércate a rocío pero al ver que la competencia les gana y por mucho han decidido irse hacia el lado positivo creo yo el lado de la verdad el lado de la honestidad ayer ejemplo es la foto que estamos poniendo en pantalla hablaron de los only fans de esta aplicación en donde la gente sube contenido explícito y yo no sabía no produce creo que si te vamos a hacer duoli fans porque cuando le preguntan a quique galdiano dice que él tiene amigos que ganan 35 mil dólares al mes pero como están los amigos no importa produce a poco hay de todo ahí hacemos photoshop te hacemos cuadritos este pero aparte mira podemos ir jugando ponemos un dedito luego tres deditos como no como no como no un pie lo una mano ya estás en ácidos ya no estoy en ácidos a más de 35 mil dólares son 35 mil dólares como trabajo en el ginde su trabajo en el gimnasio los acostados y ganan millones millones el quique galdiano está ahí el quique galdiano está ahí como me cae bien el quique es muy muy divertido y adrián andrés también que también está en escándalo a todos los que están ahí exactamente y entonces un tema bastante real bastante divertido porque ellos son muy simpáticos porque ellos te cuentan las cosas de una forma muy divertida entonces yo sí creo que por ahí es rocío por ahí es si rocío si vete al camino de la verdad deja de tener panelistas falsos y el rating llegará ahora habla ahora habla de tiktok mañana de youtube mira tenemos un súper chat liliana moreno dice este caso de pablo es fatal para todos pues dicen que el grillete o sea lo que trae puesto no el de seguridad para que no se pele no le cuesta no sé cuántos dólares y los abogados cobran por horas saludos dice liliana oye si estamos o nos fuimos del youtube si veo en facebook pero no veo la transmisión en youtube a ver quita la foto nos fuimos nos fuimos ay 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 nos fuimos o no vamos a quitarla a ver díganos si estamos o no estamos no díganos porque yo siento que no que quién sabe a ver estamos si estamos si estamos ay ya me había asustado entonces qué le pasa a mi ipad pues tu ipad se volvió loco si estamos en youtube gracias gracias seguimos si ya apareciste cuadro ok ok si están bueno dice o sea que ya le copiaron a mi mi ya va a ser rocío contigo dice marlena reyes ándale ya es la misma fórmula no pues bueno si les va a funcionar qué bien no pues sí ojalá que les funcione porque rocío es buenísima claro o sea tienen ahí o como le hemos dicho siempre una conductora con todas las tablas con un kilometraje que a la otra le falta pero con los temas que no le ayudan los temas fake no contrate buen internet dice griselda a griselda si supiera todo lo que pagamos de internet escribe como si supiera pero no 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 de hecho nosotros invertimos muchísimo miren la verdad no no por por mamila porque hay otros programas que no invierten en nada hasta con el celular lo hacen exacto invertimos en en el internet pero invertimos en las imágenes que ustedes ven también para que ustedes vean esa esa producción y estos cintillos todo cuesta mucho yo se los juro que todo cuesta o hay una inversión no hay una inversión en muchos sentidos entonces no no sean así no sé si no en mi ipad no quiere pero bueno entonces me voy bueno pues el ipad del aire invierten en el ipad no quién sabe qué pasó porque si me marca wifi pero no en tijuana son las 11 41 dice juana tadeo o sea una hora menos allá orale ok el sol es soledad dice saludos cuídense mucho a no luísito saluda a sol eso me encanta que la comunidad nos saludamos entre todos para plática y argüende y de hoy es que algunos agarran sus o sea con toda la pena pero pero o sea no le inviertan transmite con su celular con el micrófono de su celular que los esos micrófonos pues o sea bien haya incluido nosotros invertimos en micro exacto que para ti dice netza que dígale al vecino que pague su internet no cuál vecino el vecino se lo clava imagínate la señora de aquí de abajo con internet bueno